Nos advertimos que tenemos que ser capaces de armar una propuesta electoral que pueda comprender las aspiraciones de un amplísimo sector de la sociedad que no quiere una lógica binaria y que quiere tener una opción que pueda ser quien genere esperanza y expectativa a la Argentina. Y en eso muchos dirigentes que pertenecemos a un espacio político común, desde el justicialismo, algunos desde otras fuerzas políticas, venimos aportando en ese sentido. Argentina hoy tiene un problema enorme, que es que enfrenta, como bien decía Gustavo, la desilusión, la bronca, la desesperanza de millones que sienten que la promesa de vivir sin inflación, la promesa de pobreza cero, la promesa de generar empleo, de no pagar impuestos a las ganancias, de reducir impuestos, se ha derretido frente a un gobierno que ha equivocado el camino. Para mí es un ejemplo, Gustavo, en ese sentido. Ver cómo dialoga y construye con fuerzas de otro color político, vecinalistas, o inclusive de Cambiemos, a pesar de las diferencias, trabajando por Entre Ríos. Y creo que ese modelo de diálogo, ese modelo de búsqueda del desarrollo federal, de búsqueda de beneficios constantes para lo que tiene que ver con la citricultura, lo que tiene que ver con las distintas actividades industriales que se van desarrollando, es muy importante. Así como también es importante para Entre Ríos la enorme conquista que logró y logra hoy en el presupuesto Entre Ríos con salto grande, con transferencia automática. Porque le quita a la provincia de Entre Ríos la condición de mendigo. Y tal vez el gobernador no lo diga porque tiene una personalidad de ser responsable, respetuoso, de no plantear con vehemencia las cosas, pero yo creo que hoy los entrerrianos tienen que estar orgullosos de un gobernador que fue, levantó la voz, peleó para que los recursos de salto grande queden en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos